Hola Internet, hace algunos años mi novia de aquel entonces y yo solíamos ver Breaking Bad juntos. Una vez cometí el error de ver un episodio sin ella, pero ¿qué querían que hiciera? Ella estaba de viaje, nunca mencionamos explícitamente que teníamos que verla juntos, era más bien un acuerdo tácito y era Breaking Bad, una de las mejores series de todos los tiempos. Solo soy un ser humano, soy débil. Por lo menos no me chute una temporada entera como hizo Homero aquí y tampoco tuve que aprender una habilidad nueva para recuperar el cariño de mi novia. Ya que ella sí se enfadó un poco, pero no lo vio como un gravísimo inconveniente que puso en riesgo nuestra relación. A fin de cuentas, esos son problemas modernos a los que les ponemos más peso del que tienen. Hay gente que se enfada porque no respondemos un mensaje apenas lo vemos, o malinterpreta algo que su pareja pone en redes sociales, o se enoja porque adelanta una serie en streaming sin ella. Y ese último es el agravante que hace que el matrimonio Simpson penda de un hilo en esta ocasión. Dado que este episodio tiene varias escenas de baile, en Twitter y Facebook hicieron harto énfasis en el esfuerzo que pusieron en animarlas, usando la ayuda de una coreógrafa. Y hasta el mismo David Silverman, el eterno director de animación de la serie, puso de su parte para darle vida a dichas escenas. La historia abre con Bart llamando desesperadamente a Homero en medio de la noche, ya que está en una pijamada en casa de Milhouse, quien lo obliga a leerle un cuento del Dr. Seuss haciendo las voces de todos los personajes, e insistiendo que lo haga como él quiera. Por esa clase de niñerías es que nadie quiera a Milhouse. Al rato los Simpson reciben otra llamada y resulta que la tía Eunice, a quien conocimos la temporada anterior, está agonizando, por lo que Marsh debe viajar y Homero se queda en casa. Antes de irse, su esposa le pide un favor muy importante. La nueva temporada de Stranger Things, digo, The Other Stuff, saldrá pronto, y es imperativo que no la vea sin ella, ya que esas 9 horas que pasan juntos viendo el programa son el único momento que mantiene firme su amor. ¿No es eso triste? Tal vez necesitan reevaluar su relación si eso es lo que los mantiene unidos. A partir de aquí, Homero se ve obligado a evitar la tentación de ver el programa, por lo que tiene otras opciones como BoJack Horseman, pero él lo rechaza diciendo que es muy deprimente. Hablaremos de eso algún día, probablemente en abril del 2036. Y por cierto, debería ser Hollywood, sin la D. También debe enfrentar otro problema moderno, evitar spoilers. Ya que es un programa extremadamente popular, todos en la planta hablan de él, pero siente que tiene que ver algo más, así que busca otras sugerencias que le ofrezca Netflix. Y qué curioso, ¿no lo llaman Betflix, o Petflix, o Sexflix? Quizás es porque el jefe de contenido de la compañía, Ted Sarandos, aparece como estrella invitada, tentando a Homero para que vea el programa sin su esposa. Ya que él es extremadamente influenciable, obedece, y se devora la temporada entera en una noche. Y ya adivinarán lo que sucede a continuación. Marsh regresa y se da cuenta del terrible error que ha cometido su esposo. Así que somos bendecidos con esas escenas típicas de un matrimonio sano y feliz. En la trama secundaria, Krusty se lamenta porque nadie está viendo su programa, gracias a la internet y el streaming y todo eso. Así que le sugieren que haga un concurso en el que los tres finalistas tendrán 30 segundos en una de sus tiendas de juguetes para tomar todo lo que puedan. Siempre quise participar en uno de esos cuando era niño. Los concursantes deben enviar un ensayo en el que digan por qué aman a Krusty, y Bart roba las palabras de su hermana para participar, por lo que ella le dice que si gana haciendo trampa, eventualmente perderá. Bart, Milhouse y Rafa son los finalistas. Bart distrae al pequeño Gorgory y compite ferozmente contra su mejor amigo, en su camino esquivando con desagrado juguetes de la película Han Solo, una historia de Star Wars. Ni que hubiera sido otra amenaza fantasma con Jar Jar y Midichlorianos y todas esas estupideces. La película me gustó a pesar de que no pude verla en cine, ya que por estos lados solo estuvo dos semanas. Lo que quiero decir es que esta broma me pareció menos justificada que otras que han hecho sobre Star Wars. Cerca de la meta, ambos se estrellan con slime de Krusty, y Rafa, homenajeando a la película Apocalypse Now, sale airoso con el premio, lo que les hace recibir de consolación esas raquetas con pelotas atadas. Al final descubrimos que Lisa ayudó a Rafa a escribir su ensayo, para obtener un juguete a cambio. ¿Eso acaso no anula la lección que estaba tratando de darle a Bart antes? Para solucionar el inconveniente con su esposa, Homero busca ayuda en la iglesia y en el propio Netflix. Ted Sarandos le sugiere que aprenda a bailar, ya que Marsh ve muchos programas de baile en su plataforma. ¿Hemos visto bailar a Homero y Marsh antes? Claro, varias veces desde el inicio de la serie y desde su juventud. Incluso han demostrado tener cierta habilidad aquella vez que participaron en un concurso por una motocicleta. Pero aquí Homero intenta aprender algo más avanzado. Conocemos entonces a Julia, la instructora de baile. No, no es a Julia. No, tampoco es a Julia. Y aquí se nota bastante la fluidez de la animación, producto de la colaboración con la coreógrafa. Parece bastante atractiva hasta que empieza a hablar. Y de inmediato me doy cuenta que quien hace su voz en inglés es Nancy Cartwright, la actriz que interpreta a Bart Simpson. Oigan, ¿qué no distingue mi voz de la de un niño? No, la verdad no. Naturalmente, Homero es un completo desastre, así que Julia lo toma como su proyecto personal. Al fracasar una y otra vez, lo asigna a una instructora mucho más severa, con la que perfecciona su técnica de baile. Todo lo está haciendo a escondidas de Marsh, quien cree que su esposo está pasando todas las noches en la taberna, lo que la hace enfadar aún más. Al completar su entrenamiento, Homero la cita a un club de baile, en el que está presente casi toda la ciudad, incluidos Apu y Manjula. Y es en este lugar en el que Marsh y él tienen un bonito momento en el que bailan ante todos. Lisa exclama emocionada que esta es la primera vez que ve a sus padres románticamente enamorados. Eso no es cierto. Deja de mentir, Lisa. Pero ni las patrañas de la niña ni la broma tonta de Bart arruinaron este instante, el cual renovó el eterno amor de Marsh y Homero. Hasta la próxima vez que se inventen una razón estúpida para hacerlos discutir. En la escala Max Power del 1 al 10, 10 es lo más alto, 0 el más bajo y 5 la media, así que yo le doy al episodio un 5. Es un ligero progreso desde la última vez que Marsh se enfadó con Homero, lo cual fue en esta misma temporada. A diferencia de ese otro capítulo, este por lo menos mantuvo mi interés hasta el final. A pesar de la exagerada reacción de Marsh. ¿O qué dicen ustedes? ¿Se enfadarían con su pareja de esa manera si sucediera una situación similar? Porque pensándolo bien, no es el hecho de que haya visto el programa, sino que le hizo prometer algo y no lo cumplió. Y definitivamente esta historia tiene mucho más humor. Homero tratando de esquivar spoilers, sus lecciones de baile, Patty y Selma repartiéndose las posesiones de la tía Eunice a pesar de que esta no había fallecido. Y otros pequeños detalles que hicieron que esto fuera suficientemente entretenido, a pesar de la temática trillada. El momento final fue bonito. No lo cura todo, ni se siente como un renacimiento, como dijo Lisa. Pero sí fue un respiro ante toda esa vibra negativa durante el resto del capítulo. A pesar de las bromas bastante acertadas hacia la plataforma, hay que admitir que el tema de Netflix se sintió como publicidad, y la aparición de su director de contenido me fue indiferente. Y en cuanto a la trama secundaria, pues… Vi toda la saga de Garlic Jr. en Dragon Ball, así que reconozco relleno cuando lo veo. Fue una rápida y blanda lección moral que crearon para mostrar algo entre las escenas de Homero aprendiendo a bailar. Se aprecia el esfuerzo puesto en la animación y en la escena final. Pero por favor, no más episodios de esta temática. Muchas gracias. La próxima ocasión no nos trae una idea trillada, pero sí un concepto de cuidado para la serie. Un flashback de cuando Homero y Marsh eran jóvenes. Crusty relata cómo trató de adaptar para el cine una de las novelas más complejas de la historia. ¿Y cuál fue la importancia que tuvo Marsh en ello? Tanta fue que Crusty intentó deshacerse de Homero para que no interfiriera en la grabación. La premisa suena interesante, pero ¿podrán desarrollarla con éxito? ¿O será una decepción al igual que la adaptación cinematográfica en la que se basa? Pues, como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. Buscando las descripciones de futuros episodios, me encontré con la de Bart vs. Tommy y Dally, que será el episodio 18 de esta temporada. Voy a leerla como tal. Crusty lanza un reboot femenino de Tommy y Dally, así que Bart y sus amigos deciden boicotear el show, eso hasta que descubren a Bart riéndose por el programa, por lo que lo abandonan. Bart se unirá entonces a un grupo activista de niñas de sexto grado que comete crímenes contra el patriarcado. ¿No suena esto como un fanfiction? Estoy seguro que va a poner a hablar a mucha gente, es un cambio muy radical del Bart que vimos en el video anterior. No puedo esperar a que salga ese episodio.